Si nunca has estado en la vida Había sido capaz de abrirme delante de alguien Y lo que descubro es que soy al final Superfluo y reemplazable Si a eso le sumas que ya tengo una edad Para entender que no es nada personal Que si te complico nunca fue mi intención Y parece que lo lleves mejor que yo Es fácil sentirme mal Pero es que ya no quiero molestarte más Acepta por lo menos que te dé las gracias Ha sido divertido, son cosas que pasan Como consecuencia ahora es mi decisión Adulta y responsable Dejar olvidar cualquier pequeña ilusión Que siempre son en un balde Ocultar lo que pienso y mostrar cinismo Hablar solo de temas que me den lo mismo Llevar a rajatabla una existencia banal Si nada espero nada va a salirme mal Tú vas a seguirme o no Que todo lo de antes ya me importa Y no quiero incluir que yo soy el que es por más Sin nadie por amar El mundo de sol El mundo de sol Tú vas a seguirme o no Que todo lo de antes ya me importa Que todo lo de antes ya me importa Y no quiero incluir que yo soy el que es por más Sin nadie por amar El mundo de sol Tú vas a seguirme o no Que todo lo de antes ya me importa Tú vas a seguirme o no Que todo lo de antes ya me importa Que todo lo de antes ya me importa VAMON Weihnacht Que todo lo de antes ya me importa Que todo lo de antes ya me importa ¡Gracias! Gracias.